ok esta mañana trabajamos acá ciudad de Irvai apodamos este baranda este ahí vi toda esta baranda que terminamos hoy todo este esta media arriba esa parte también la apodamos este toda esa parte la apodamos le dimos ella y arriba era como quedó también quedó bien luego este este árbol estaba pasando la señora no le gustaba porque estaba pasando mucha rama este se llama magnolia el árbol le dimos ella hasta arriba tanto le dimos ella y es lo que hicimos hoy ese también nomás lo apodamos poquito pero si aquel todo lo de allá luego toda esta alabarda también lo apodamos todo eso arriba y ella es lo que hicimos hoy todo para acá y es lo que apodamos lo que hicimos hoy ok suscríbanse danle like hasta el siguiente vídeo lo que hicimos hoy